Hola, ¿qué tal amigos? Soy Sergio Lloreme Mendoza, peleo en la división Mosca y voy contra Eric Abanerito López. Yo sé que es una pelea dura, esta preparación fue diferente, fue con sparrings más chicos que yo, de estatura, pero fuertes. Abanerito va a recibir un Lloreme muy fuerte, con una buena pegada, una pegada sólida, bien preparado, motivado. Tener la pelea aquí a Guadalajara para mí es una motivación. Sé que este tipo de peleas son las que a los campeones les abren las puertas, y yo quiero ser campeón, entonces si quiero ser campeón tengo que enfrentar verdaderos retos. Esta pelea va dedicada a mi padre, siempre lo llevo en mi mente, él no puede estar conmigo últimamente, pero él sabe que siempre está en mi mente y esta pelea es para él. Bueno, pues de ganar esta pelea me gustaría que me dieran una oportunidad por una eliminatoria o ya sea en Paja, Mini Mosca o Mosca, cualquiera de esas tres divisiones, yo encantado de poder que me dieran alguna oportunidad.